Mi nombre es José Ángel Bravo, tengo 20 años de edad y estudio Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Soy asesor de seguros exclusivo de Seguros Altamira y pertenezco a la Juventud de Voluntad Popular del Estado Táchira, siendo el responsable de activismo a nivel regional. Junto con mi equipo de trabajo y las distintas universidades, hemos impulsado diversos proyectos a las comunidades más necesitadas, como Un Color por la Educación, Generación de Cambio y Un Libro, Una Sonrisa, así demostrando que nosotros los jóvenes no somos el futuro, sino somos el presente de esta nación. Bueno, una vez Nelson Mandela dijo, todo parece imposible hasta que se hace. Bueno, yo estoy convencido que de la mano de esta red y de todo este grupo de jóvenes a nivel nacional que nos estamos formando, lograremos darle ese cambio que este país necesita. Dentro de mi casa de estudio, soy el representante del sector estudiantil de la Federación de Centros Universitarios Antefame, así manteniendo el servicio médico y hospitalario para todos los estudiantes unetenses. Junto con mi equipo en la universidad, hemos impulsado un nuevo movimiento estudiantil, llamado Ruta Unetense, el cual está destinado a luchar por todos los derechos para todos los estudiantes, y así mismo rescatar y fortalecer ese sentido de pertenencia que nos caracteriza como unetenses. ¿Por qué lidera? Bueno, yo considero que de la mano de esta sexta coorte y de la Fundación Futuro Presente, lograré obtener esas herramientas necesarias para poder optimizar y fortalecer ese liderazgo y darle conocimientos a nuestros equipos de trabajo. Porque hay que tener claro que mientras hay personas que sueñan con hacer grandes cosas, bueno, otras están aquí despiertas y las están haciendo. Porque el líder no es aquella persona que cuenta las cosas que hace, sino de verdad que con esfuerzo hace que las cosas cuente.